¡Gabón! ¡Gabón conquistadoras! ¡Conquistadores! ¡Bienvenidos, bienvenidas! Tras batir todos los récords de audiencia en enero, resulta que ahora empieza el Conquist Verdadero. Chicos, noticias. Ha llegado el momento. ¿Qué tanto estáis esperando? Ya lo sabíamos, tío. Después de la tortura, llegó el momento de empezar el programa, ¿vale? ¡Somos de equipo oeste! ¡Hola, hola, hola! ¡Son todos chicos! ¡Venga ya, tío! ¡Las manos contra la polea! ¡Una la cuerda, te chavas! Comienza la competición por equipo. Lunes, martes, miércoles, luego os lo explico mejor, no hagáis planes, estamos ansiosos, descubriremos la sorpresa y el pastel esta noche y también estamos ansiosos por recibir y ver qué nos cuenta Silvia. Me ha parecido injusto ser yo la que vaya a un duelo y la actitud que tuvo ayer en las nominaciones a mí me pareció feo, no, feísimo. Y yo sé que había gente ahí que no querían que yo fuera el duelo. Estoy dolida, sí, estoy dolida. Sí, es responsable de que yo esté aquí. Bueno, 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 hay mucho que cortar, mucha tela ahí, azul que desentrañar. Y lo vamos a hacer con vosotros y siempre con la Gastea Conexión. ¡Ay, no a Churru! ¡Vamos, Paci! ¡Vamos a la Gastea Conexión! ¡Vamos a la Gastea Conexión! Buenas noches a todas y a todos. Porque es un día del debate del Conquis y ahora sí que ahí no comienza la aventura, la emoción, el juego y la lucha verdadera. Pues sí, tú lo has dicho, Churru. Bueno, recordamos que el lunes fuimos trending topic que gracias en parte a Fetato lo fuimos por partida doble. Esperemos que hoy también sea así. Y ya vemos que están llegando los premios de tuits con el hashtag El Conquis 3. Que ya sabéis que al final del programa vamos a repartir el premio Recamente y espero que también tenemos otro premio. Si entráis en la página web del Conquis podéis ganar una camiseta y una cantimplora. Pues del Conquis, ¿cómo no? La pregunta es la siguiente. ¿Quién ganará el primer juego entre equipos? ¿El equipo rojo, el equipo verde o el equipo azul? Pues en breve resolvemos y os daré más pistas. Que también no podéis esperar a que os toque. ¿Queréis aseguraros el premio? Podéis entrar a la página web de eitb.us barra denda y lo podéis comprar online. Muy bien, es que ricasco hay no a Churru. Enseguida volvemos para allá. Vamos ya a recibir a la primera eliminada azul que ha vivido ese shock. Como le sucedió a Gorka o a Bane de estar solo 24 horas allí. Es una mujer que ha vivido y vencido a muchos avatares en la vida. Pero esta vez se ha encontrado con un avatar. O un avatar azul llamado Fetato y con ese no ha podido. Recibamos ya a Silvia. ¡A Silvia! ¡A Silvia! ¡A Silvia! ¡A Silvia! ¡A Silvia! ¡Bienvenida a casa! Bueno, ya estás aquí. Aquí estoy. Toda la intensidad del mundo. Y vamos a comenzar, como suelo decir, por el final. Porque tenemos tantas cosas hoy con toda esta movida que hay de la super semana. Vamos a ver tu duelo y lo comentamos. Vale. El primer duelo fue de fuerza física y... No es que no tenga, pero... Es muy difícil estar colgado de un tronco. Es que es muy complicado. Muy buena, Silvia. Muy buena. Pierna, rodilla, ¿eh? Sujétete de rodilla. ¿Vale? Colgada del tronco, tenía que haber intentado hacer algo más. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando estaba allí colgada, yo decía, si muevo una mano, me caigo. Si suelto, me caigo en eco. Vale, pues nada, no sueltes. Me agarré con la boca, la cuerda. O sea, al final, como un mono, no. Me daba mucho miedo soltarme. No quería caerme por nada del mundo y prefería aguantar allí hasta que me fallaran las fuerzas. A Fetato no lo veía tan rival. Porque me da la sensación de que Fetato no piensa, actúa. ¡Fetato! ¡Holta! ¡Que me caigo de cabeza! ¡No se cae! No tiré la toalla en ningún momento. O sea, yo fui a por todas. A por todas. Bueno, Silvia ha caído al agua. Por lo tanto, Maleni, continúas con nosotros en la aventura. Zorionac. Silvia, te vuelves para casa. Bueno, el rodillo de la muerte, el rodillo maldito. No sé si veías o veías a Fetato como un rival relativamente débil. Y no sé si pensaste, vamos a ver, un tío que no sabe nadar, no se va a soltar en la vida. Porque se ahoga, Silvia. No, no, pero aparte de no saber nadar, es un poquito lanzado. Entonces, había peligro por partida doble. Pero estaba claro que Fetato, en ese ambiente en el que estábamos, que era todo agua, yo decía, pues tiene las de perder. Pero mira, ahí se quedó. Bueno, cosas que pasan. Primeras valoraciones del duelo. Yo tengo que decir que había una competición que era vosotras dos contra Fetato. Y la segunda parte no había ni competición, ni veía ganas de lucha. Era como un juego de amigas. Y la que caiga, se cae. ¿Cómo que no? Venga, vamos a mover el tronquito, las dos juntas. No había competición ni perrería ni nada. A ver, Yanine y David. A ver, un momento, que si no se entiendes. No estoy de acuerdo. O sea, perdona. Pero una vez que estás en el tronco, moverlo bastante tenían en sujetarse. Si no lo movieron, pusieron más esfuerzo. A ver, primero, a ver. Pusieron más esfuerzo para moverlo contra Fetato que luego cuando se caeran las dos. Sí, porque ahí tienes fuerza. Venga, vamos a colgarnos hasta aquí. Compartís que el duelo fue solo hasta Fetato. No, no, yo creo que lo has hecho la que peor y por eso estás aquí, creo que justamente. Pero creo que Silvia hizo un duelo mínimamente digno y Malen hizo un muy buen duelo. Y Peta, el que mejor. Yo lo que quiero decirte es que igual de primeras parece que te favorecía por el hecho que eres más ligera. Pero bueno, yo creo que no la has hecho mal. Al final es una prueba que tampoco tienes mucho para valorar. Y ha sido la primera en caerte y no pude hacerlo mejor. Se vio yo. Hacerlo mal yo creo que sería, cuando ha girado la primera vez del tronco, que se hubieran caído alguna de las dos. Pero eso que dice Isma, que la intensidad fue contra Fetato y luego disminuyó. Sí. No, obviamente primero de entrada los tres estamos con las fuerzas a tope. Porque en la segunda prueba yo, a mí me temblaban hasta las pestañas, Isma. O sea, te quiero decir. No se vio esos comentarios que le hacíais, que hacíais entre vosotras sobre Fetato. Eso es, ahí es cuando tienes que dar el último aliento. Se cae, se cae, aguanta. Abre un poco por allí para completar opiniones. A mí, por ejemplo, no movió el tronco cuando Fetato y cuando estáis vosotras dos ni se movió ni nada. Solo aguantabais a ver quién caía. Hombre, se fue por segunda vez. Porque no había fuerzas. No, 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 no había fuerzas para mover. No, 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 no. Mira Fetato cómo se agarraba, decía, muerto estoy como caiga yo ahí. Bueno, tenemos un material de Fetato que es muy, muy potente. Vamos a darnos un minuto para mentalizarnos y vamos con ello. Bueno, bueno, bueno. Vamos con la vuelta de Fetato, un tío que es más en la playa, es más de arena, por eso llevaba en la maleta siete chanclas. Y vamos a ver cómo lo recibieron tus compañeros y compañeras. Igual te esperaban a ti, igual a Fetato, fue frío, fue caliente. Veamos. Bueno, a ver qué pasa, a ver si vienen ya los compañeros. Vamos, que la espera es tremenda. Yo creo que va a volver Silvia y además quiero que vuelva ella. Que he estado durmiendo a su lado, me ha dado la manita, me da mucha tranquilidad, mucha paz y yo creo que va a venir ella, porque además es una chica que ha hecho escalada. Creo que este tiene mucho aguante. Fernando, es que depende de la prueba, ¿no? Fernando, a pesar de ser fuerte, joder, se aturulla al hombre y va sin pensar. Entonces, bueno, depende del tipo que prueba, desde que sea. Yo no tengo ni un problema, yo estaría contento que vendría. Yo también. Prefiero que venga Silvia porque tengo más afinidad con ella, pero cualquiera de los tres. Gente, ¿vienen ya? ¿Lo veis desde ahí? Sí, a Fetato lo he visto yo. Yo juraría que he visto a Fetato. Solo vienen los tres. Ah, viene Fernando. Ah, para Fernando. Hombre, viene el león del calcio. Qué sorpresa, tío. Se han ido dos, se han ido las dos chicas. Sí. No, que no os engañáis. No, no, no. Y la cuestión de agarrar. Hemos girado, hemos girado hasta boca abajo. Yo me daría un... todos, tío, no podía. Digo, bueno, si tú agarras, si me te quedo, me te quedo, que es el agua. Sí, yo aguantando, no podía aguantar. Y ella también... Ha caído una, que yo no sé qué le ha caído. Ha caído lo que sirvía. Luego la mediene o esta. Y yo ya estoy solo, chico. Ya así, grito y suelto y al agua. ¿Cómo te sientes ahora? Mojado. ¿Cómo se va a sentir si se ha mojado? No, pero feliz. Se tiene que sentirlo bien. Yo no, pero si yo le... Por no marcharme, por... Por si me marcho, por que quedo... Es mucho, es mucho. Me siguieron, pero no con muchas ganas de que vendría. Tal vez cuando ha llegado Fetato no estábamos eufóricos, pero yo creo que se debe al cansancio que tenemos. Yo creo que lo recibimos bien. O sea, que se quedó ahí abajo y claro, tampoco subió a... Pero yo, vamos, yo estoy contenta de que venga. A lo mejor no lo expresamos como deberíamos, pero yo creo que sí. Yo creo que el equipo está contento en venir. Pues te voy a decir la verdad, te voy a decir lo que pienso, de verdad. Las nominaciones no fueron del todo sinceros con Fetato. Creo que lo tenían pensado de antemano desde hace mucho tiempo y lo de nadar era una simple excusa, la verdad. Yo creo que en el fondo, pues... Digamos, el que menos empatía ha recibido de los demás. Y quizás su bienvenida, pues no haya sido todo lo calurosa que a lo mejor se esperaba. Ojo, que Javi dice que no es por lo de nadar, que le tenías ya Fetato enfilado. Rite, rite. No, enfilado no. Enfilado no había nadie, pero a mí me parece que irte al Conqui sin saber nadar es una locura. O sea, ya no por ti, sino porque vas arrastrada a tu equipo, que tiene que estar pendiente de ti, de que si es una prueba de agua, de arrastrarte, de llevarte, de... O sea, es una... Y él, él le hacía mucha gracia el tema, o sea... Es Fetato. Y el que le conoce muy bien es su amigo Miquel, que le tenemos aquí en la grada y le vamos a saludar con un aplauso. Miquel, Gabón, buenas noches. A ti, Gabón. Miquel, además... Miquel, que le conoce bien a Fetato, ¿no? Luego, si necesitamos, él nos va a ir traduciendo, por ejemplo, lo que ha dicho... Tampoco llego a eso. Es que es un resumen. Es que me ha preguntado. No, 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 no. Yo llegaba mojado. Ya me cuesta a mí también traducirle, ¿eh? Bueno, es un fenómeno, ¿no? Sí, es un fenómeno. Fetato, bueno, es como ha dicho Silvia, que es una persona que no piensa, actúa directamente. Sí que el no saber nadar es un hándicap bastante grande, pero al final, cuando haces el casting, no te dicen el destino al que vas. Claro, hombre, podía ser el desierto del Sáhara. Sí, pues ser el desierto del Sáhara y al final el que no sepa nadar no puede cumplir. Pero sí, es una persona que actúa, no piensa. Actúa y no piensa. Lo primero está bien, lo segundo, bueno. Bueno, en el casting te preguntan si sabes nadar, ¿eh? Sí, sí, sí. No te dicen dónde vas, pero eso se lo quieren asegurar. No te dicen que tienes que decir la verdad. Creo que no lo dicen. Oye, es igual, en cualquier caso, yo en nueve ediciones tampoco sabía nadar. Y ahí estaba. Claro, eso es. ¡Juanito Yarzabal! Ha escalado todos los ocho miles y acaba de hacer una confesión maravillosa. Aún así, Pachi, a mí lo que más me ha llamado la atención de este vídeo, a mí no me ha entrado por muy buen ojo al principio Javi, pero en el Conquis hay muchas cosas que la gente no es sincera, no va de cara y hay cosas que se, bueno, que se traman por detrás, por las espaldas. Yo creo que con Javi lo que tenemos asegurado es que este es un soplón, este lo larga todo. Javi y Fetato le tienen que abofetear a la policía para que se calle. Javi y Fetato lo van a ir al juego de puta madre a quien nos hace. Bueno, ojo, porque tú, obviamente como siempre que uno va eliminado en un duelo, es porque ha estado nominado. Y podemos apuntar a Fetato o quizá a Maleni, porque igual Fetato, como no piensa, pues al nominar no ayuda. Que lo ha dicho su amigo. ¿Se puede decir que estás aquí entonces por culpa de Maleni? Sí, es responsable de que yo esté aquí, sí. Fetato seguramente no habrá dicho ningún otro nombre, habrá dicho, venga, con Silvia, porque bueno, soy una chica pequeñita, entonces... Yo... A mí me interesa Silvia y yo creo que a ti también, porque tú nos puedes ganar a las dos. Por ejemplo, venga, vale. Me gano, me gano, me gano, me gano, me gano, y si gano, gano, y si no es lo que hay. Ya se han puteado ahí de esa manera, pues me da igual ya. Es que tú, a ver, piensa, piensa tú, a ver. Sí, no, a Silvia, venga, vale, sí, venga. Ve lo que tú sí. Le decimos a Neko. Sí, ya. Así que hablamos, somos cuatro chicas, tías, tenemos que estar fuerte, estas cosas, ¿no?, que se hablan. Una de las frases nuestras fue, menos mal que somos pocas chicas, porque si no, cuando somos muchas mujeres, uff, pues éramos cuatro y bueno, nos íbamos a manejar ahí entre nosotras. Pero Maleni ayer, la primera, papá. Claro, ojo, que a Fetato, para convencerle de algo, hay que currárselo, ¿eh? ¿Quieres que nominemos a Neko? Venga, va, venga, vámonos. Claro, entonces estaba claro que Maleni ha elegido. Guay, tenías que haber metido malbasa, porque Maleni va a jugar como todos, como todos. Yo creo que es comprensible lo de Maleni también, ¿no? Yo creo que se veía físicamente como tú. Yo en las nominaciones, en la misma cueva, cuando Maleni me nomina y me pregunta a Julian, le digo que lo entiendo perfectamente, porque yo hubiera hecho lo mismo. Esa fue la cagada. Lo que no es comprensible... ¿Por qué? Esa fue mi cagada, porque los demás que estaban sin nominar dijeron, ah, pues sí, pues probablemente Silvia... Ya tenemos la excusa. Silvia, perdón. Ya lo ha puesto fácil. Claro. Silvia, perdón, pero lo que no es comprensible es que ahora estáis echando las culpas sobre Maleni. O sea, hemos visto... Culpa no ha dicho en ningún momento de responsabilidad. Tampoco. Hemos visto un nominado que ha sido el último de la prueba, vemos un nominado del grupo y faltaba el nominado del capitán. Sí. Y el que nomina es Eneco. Y Eneco es el que te ha nominado a ti. Eneco deja en manos de los dos duelistas que ellos decían. ¿De quién es la nominación? De Eneco. Cosa que a mí me parece muy mal, porque el capitán va allí para nominar. Y si has llegado, llevas poco tiempo y no conoces, pues te jodes y le pones la lanza a uno. Ha sido. Y él está lavado las manos y ha nominado una primera vez el grupo y una segunda vez el grupo. Entonces, si algo tienes que achacar es que Eneco te ha nominado a ti. No digas Maleni, porque Maleni intenta coger el rival que considera más asumible. Yo creo que ahí tenía que haber estado yo más rápida y a lo mejor actuar de otra manera y decirle a Eneco, por ejemplo, que sorteara ese voto a los diez en la igualdad de condiciones. O que tuviera dos bien puestos y no que dejara el grupo. Que decida. Para decirle algo a Eneco, te voy a venir muy bien, te voy a ir a David, que todo lo que sea darle, él tiene un libro gordo. Bueno, vamos a saludar a Maitane, que algo tendrá que decirnos de su amiga Maleni, que bueno, de momento ha salido medio viva de esta. Gabón, un aplauso para ti también. Maitane, a ver, Maleni ha ido a salvarse ya y bueno, pues Fetato era un aliado que en este caso le ha puesto en bandeja la nominación. Sí, yo creo que en la cueva, ¿no? Ella lo dice claramente. O sea, se equipara, ve, pues eso, como ha comentado David, ¿no? Lo más, para ella, lo más parejo, ¿no? Para duelarse, entonces lo hice claramente, luego es verdad que Neko le da la opción de Fetato y a ella les dice, vosotros pensaroslo y luego ya, con lo que me digáis, yo ya decidiré si os hago caso o no, pero os voy a escuchar. Entonces, ahí Maleni responsable, tampoco es responsable, ella va a salvar su culo, o sea, tú has dicho que harías lo mismo. Vamos a ver su vuelta al campamento, a ver cómo han recibido todo esto, tú decías, qué bien mi Adri, estará triste Adri porque tú no has... Sí, sí. O vete toda esa vez. Igual llorando. Igual llorando. Bueno, vamos a ver qué se comenta y lo comentamos nosotros. Aquí viene alguien, ¿eh? Sí, que me mira nada más. Maleni. 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 ¡Bien! 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 ¡Hola! ¡Enhorabuena! ¡Ay, qué fuerte! ¡Buenos, ni creed! Pues nada, pues se ha ido Fetato, bueno, vosotros, y han dicho, bueno, pues nadie ha dicho que se oían dos, esto no ha acabado, y os vais a, nada, a duelarnos las dos otra vez, mismas posiciones, y jo, muy duro, tengo las manos, en pedines, kilos, y luego Silvia tampoco, le he explicado, tía, no te pongas, pongamos los dos a lo mismo, nos ha puesto, pero él ha fallado, los pies, los pies duelen muchísimo. ¿Por qué no habéis decidido no poner los guantes? Los guantes no, ¿no? me habías dicho, yo con guantes iría, ya, yo luego de no, ya, pero yo sí. Sí, pero a la larga, yo mis manos a las cuerdas no van a ir jamás sin guantes, sea lo que sea, a mí me levantan todos los callos, yo jamás. Lo que pasa es que se hacía pliega aquí, entonces se hacía deslizar, se le había aguantado muy bien su posición, súper bien, porque no sé cómo hacía, que se podía aguantar con los brazos, yo no era incapaz de cerrar el brazo, no sé, no, a mí se me ha hecho eterno, esta de colgada, y la cuerda es, la típica cuerda, de esparto, tío, o sea, nada, estás descalada, eh. Tipo, cuando no tienes hermanas, ese marrón, es más verde, y usas eso, para fregar, los cacharros, o sea, igual. Joder, me ha dado de primeras un bajón por Silvia, digo, no sé si me da más pena que te vayas tú, o más alegría quedarme yo, digo, en dos segundos me va a dar más alegría quedarme yo, pero, en ese momento, hay una pena, tío, porque, pues al final, la meto yo en este marrón, pero es que, ¿qué hago? No, no, cada uno juega, eso está, es delicito. ¿Qué hago? ¿Se ha ido bien ella? Se ha ido bien, sí. era, pensabais si iba a las dos, lo que otros decíamos, claro que, que nos llevábamos las dos, luego digo, no pueden ser dos tías de un golpe quitarnos, más que nada, porque somos chicas también, te digo, porque en plan dos tías, y, no, pues eso, tenéis otra oportunidad, él ha ganado, tú has quedado segunda, y Silvia tercera, y otra vez, verte en situación, de poder irte, a mí cuando me ha dicho, ¿qué te parece? Pues mal, claro, injusto, mal, pero bueno, luego por otro lado, no sé, al final, no sé, cuando tienes cariño a las personas, llegas a perder, y dices, me cago en la leche, pero en el momento, lo que he sentido es como, Silvia tiene otra oportunidad, yo soy así de panchita, yo soy una panchita, y no aprendo yo, en la vida, estamos tres chicas, no sé cuánto duraremos, a mí me viene bien, la vuelta de, Maleni, si tengo que hacer un duelo, contra los integrantes de mi equipo, la verdad, pues ahí tienes a Adri, tu amiga que también está jugando, y es estratega, le viene bien que vuelva a Maleni, ¿cómo te has quedado? Pues me quedo un poco flipada, Adri, que ha pachado, bueno, mientras recuperas el aliento, quiere decir, que le ha venido bien, que venga una mujer, y que no venga, pero se supone que quería que volviera, que tiene menos afinidad, que tú, lo están intentando arreglar, tú tranquila, igual prefiere que venga Maleni, antes que tú, en el sentido, de que para duelarse, contigo tiene más afinidad, y igual con ella, puede ser, es eso mujer, una cosa, la que estuvo en la, espera un segundo, la que estuvo en la congregación, de la madre Teresa de Calcuta, fuiste tú, fue Maleni, porque está la pobre destrozada, con haber ganado, tiene un disgusto muy grande, el caso es que, tú además de Maleni, tenías cuatro lanzas, y todas las lanzas, eran masculinas, ojo. Estoy dolida, de que me dieran votos, sin sentido, por ejemplo, Jordan. Me se lo voy a clavar a Silvia, porque creo que no decido nada, que de entrada, tenía pensado a quién, a quién nominar, pero bueno, como ya no perdía nada, o sea, ya no tal, pues bueno, se lo voy a dar a Silvia, y a mí esos cuatro votos, hicieron que yo estuviera en el duelo, si no hubiera tenido cuatro, igual no estaba, me ha parecido injusto, ser yo la que vaya a un duelo, estoy dolida, sí, estoy dolida, entiendo perfectamente, perfectamente la de Maleni, pero la del resto, no, no las entiendo, y me voy con ese dolor. Y te he visto la cara en la de Jordan, por ejemplo, que él decía, bueno, como ya esto no vale para nada, pues mírate, y tú al final crees que vale hoy para mucho, negativamente hablando. Claro, me pareció una absurdez, o sea, me pareció una tontería, porque además me dice, o sea, lo dice él, dice, yo, bueno, pensaba nominar a Fetato, porque además dice el nombre, pero bueno, como ya no va a ningún lado, pues se la pongo a Silvia, ala. ¿Tú crees, Silvia, que esto hubiera cambiado la decisión de Meleni, de que te hubiera elegido a ti? No, no, yo creo que te hayas tenido más... Porque Neko vio que ella tenía cuatro, es que claro, Neko ha dicho, yo creo que esto es su gestión al final, que tengas cuatro lanzas. que la elegida de los otros, era la misma, que más lanzas tenía. Neko ya la dejó, claro que no se iba a mojar, lo que dijeran ellos dos, y los dos no creo que hayan elegido, porque tendría más lanzas. Pero es un poco lo que dice Luisito, que en este capítulo nuevo, que hemos hecho este año, también pasó con Gochón, se han dejado llevar mucho a los capitanes, por el juego, dice, bueno, por afinidades, dice, el que ha quedado el segundo, el que tiene más lanzas, no les conozco, Patri, no conocía a nadie, y en este caso a ti, eso te ha... Lo que tenías que haber hecho, es hablar con Neko, de que tendría que haber elegido, al último, al penúltimo, en llegar a la prueba. Aquí la gente está jugando, la gente está jugando, desde la lancha, desde el cayuco, desde el aeropuerto, y si no, pregúntaselo al de Cádiz, acuérdate, ¿no? Que se ve por allí, por allí se ve París, mira como se le ha soltido al agua. ¡Ah! Anda que no. Fue caótico, fue muy caótico, ahí nos olvidamos todos, de lo que habíamos hablado, del grupo y de todo, y yo ya estaba viendo, en el cayuco, la estrategia de alguno, de Javi, por ejemplo, y este yo le veía muy nervioso, y con ganas de soltar él esto, para ir solamente fijándose, si veía la icurriña o no, y tal, y... Mira, cada uno hace lo que le da las ganas, yo no voy a meter el palo para nada, o nos ponemos de acuerdo, o no hacemos nada. Fue Esterla, que vio la icurriña, y nos lo comunicó a todos. Ahí está. A ver, despacio, ¿eh? Nos vamos a volcar. Bueno, saltó Javi como un desposido, aquella barca hizo... Yo me caí, yo ni siquiera tuve la oportunidad de saltar, a mí me tiraron directamente, se me cayó una persona encima. Jordan, Sorionac. Maleni, tú has sido la última en llegar al sitio, por lo tanto, eres la perdedora de este juego de inmunidad. De aquí, sí que somos todos muy grupo, pero a la hora de la verdad, ya, cuando ves peligrar tu... tu estancia en el programa O, ahí nos olvidamos de todo, y venga. Es que había que lanzarse a ese manglar a correr a por la icurriña, era bastante salvaje la cosa, la verdad. Yo me esperaba algún esguince o algo, la verdad. Salieron todos vivos y vivas, por suerte. Bueno, ¿qué os pareció el juego? Si vemos alguna imagen, ayudaría. para poner esa prueba, eso, a los más... a los veteranos, a los abuelos, llámalo como quieras. No, uppers, uppers. ¿Abuelos cuántos estamos? No te pagues bonito, ¿pero qué, qué? ¿Qué pasa con este caballo? Los abuelos van a dar muchas sorpresas, ¿eh? Sí, alguna cadera se podía haber quedado por ahí, la verdad. O alguna dentadura. ¡Hombre, hazme el hombre que por poco palma compile! La prueba me pareció corta, pero intensa. Ahí. Porque ir por el manglar es complicado, ¿eh? Todos esos... Bueno... Lo fue, y hay que decir encima que no teníamos ni idea, yo por lo menos, de lo que era un manglar, y yo cuando salto de la barca y me voy al manglar, voy caminando por encima del manglar, como si fueran tacones. Bueno, pero que tampoco había que hacer un estudio. Llegas allí, lo ves. No, pero que yo pensaba que debajo cubría, ¿entiendes? Pero lo compruebas allí, en instituto, y tampoco vamos a analizar un poco todo. Pero que no era la primera vez que pisaba un manglar. Yo nunca he pisado un manglar, es que no hay que ser frotato, que no piensa... Es una prueba muy frotato. Bueno, ahí van llegando la icurriña, y los últimos que llegaron fue la leche aquello, o sea, fue tremendo, y no sé si tenemos también la imagen preparada, pero fue un momento de mucha tensión, porque ellos ya se daban cuenta que llegar el último o la última, pues te iba a poner al pie de los cabros. Pero sí que había algunos de los últimos, que se ve al saltar del agua, como que tiene bastante parsimonia, alguno está ayudando, o sea, no sé. Ahí va Maleni. Fetato no tardó ni un segundo en decirle a Simon, que este me ha ayudado, y ahí decimos el gaditano Javi, pues ha hecho bien, una vez que está la icurriña a la vista, salve si quien pueda. Bueno, pues Javi se ha enfadado otra vez, y Javi se ha enfadado con quién, se ha enfadado con el Arranchale, ¿no? Con Cali se ha enfadado, pero es que no, entonces estaba en Cádiz, cuando vimos el vídeo de cómo mataba a los bonitos, yo creo que no te deberías de enfadar con nuestro Arranchale, ¿eh? ¿Tú no viste el vídeo de Gastea? Bueno, pues se ha enfadado. Bueno, pues yo viendo la prueba que hemos hecho, me baso en los que han llegado más para atrás. Se lo voy a dar a Javier, que ahora ha llegado más para atrás que yo. Creo que he demostrado más punch, más chispa, que él, en esa prueba, pero ahora me toca ir a la lanza. Ahora que él me da la lanza a mí, y estamos empatados, pues se la voy a cascar a él. Lo que pasa es que, también te lo voy a decir, creo que no ha sido del todo sincero, y te has buscado una excusa para nominarme, cuando había razones para otros compañeros. Entonces, cuando he visto eso, pues he decidido nominarte a ti, pero he explicado claramente lo que yo quería, lo que yo quería hacer. Creo que el equipo todavía es muy grande, y siendo inteligente y jugando, pues quitarse ahora a uno fuerte, pues hubiera sido una buena estrategia. Pero creo que todavía, al principio, creo que hay cuatro o cinco que son bastante potentes, quitar a uno, pues más posibilidades que tiene uno de llegar hasta el final. Yo entiendo que esa postura, más adelante, ahora no. Es más perro viejo, dice, hombre, no mirar a los fuertes ahora, más adelante, vamos a dejarlo para mayo. Pachi es el cuento de siempre, cuando Neko en algún momento menciona que igual es buena idea para mandar a los más fuertes, hay alguna chica que dice, sí, sí, yo que lo veo buena idea, no te ha jodido. Cada uno lo pilla por donde quiera. Cuando hablan de enviar a alguno fuerte, dice, bueno, igual mejor para más adelante. Pero Javi tiene para todos, porque decía que la nominación de Fetator era una excursa, ahora dice que también se queja de las nominaciones, está hiperactivo, está nervioso el gaditano. Hombre, es el típico que no se quiere ir de ahí ni con agua hirviendo, entonces cualquier cosa que le digan o cualquier puñalada o lanza que se la claven, pues se lo va a tomar muy mal. Pero a mí me gusta, a mí me gusta ver su reacción. Parece que hay que tener mucho cuidado, ¿no? A ver qué le dices o qué no le dices, porque parece que le va a sentar mal. No, no, que lo diga, que lo diga, que luego él mismo se queda a su tumba. A mí me gusta verle desde casa y allí no me gustaría tenerlo. Tiene mucho carácter, pero es buen chaval. Tiene mucho carácter, pero en esos momentos. Luego es un fío muy calmado y se está conviviendo como en un día. A ver, las cosas como son. Mentalmente te puede cansar mucho. Mentalmente te puede cansar mucho. Bueno, pues en las confidencias de Silvia, no sé si hablaba también de Javi o no, porque aquí se nos confunde la noche. El tramposo de esta edición para mí sería Javi. ¿Y el peor compañero o compañera? Pues el peor Javi. Uy, Javi. Javi, cuidadito con Javi. Cuidado de verdad, además. Se aparta mucho. O sea, del grupo, el solito y la actitud que tuvo ayer en las nominaciones a mí me pareció feo, no, feísimo. O sea, perdió totalmente el norte. Y este quiere ir a ganar, sí o sí, o sea, le va a dar igual a quién pisar o a quién no. Y me parece que no va a jugar limpio. Con una lanza de expulsión directa iría directa a Javi porque creo que va a hacer mucho daño en el equipo. Silvia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El tramposo, que hay que tener cuidado con él. Ahora no. Que si no llega a ser majo... Escúchame, esto es algo personal mío. Es algo mío, personal. A mí, y además en ese momento que ya estaba expulsada, que estaba de bajón, que estaba agobiada, que... Y a mí, esas reacciones en las personas así de entrada, a mí me evocan historias de mi vida. Y entonces, ver así a Javi fue como... Y me basé solamente en esa sensación que tuve. Pero a mí me vale más, como telespectador, lo que has vivido, en los dos días que has estado allí, me vale más esas declaraciones que ahora me vegas y me digas que no dudamos de que sea buena persona y que sea buen tipo. Después que las conoces, pero yo quiero lo que hemos vivido allí. Sí, sí, sí. Y lo que has vivido allí en todos los días. Que nadie de las personas se lo estamos hablando de la aventura, ¿eh? Y la aventura... Javi es un hombre que se mueve mucho, se mueve más que a los precios. ¿Sabe quién le conoce muy bien? Su amigo Joaquín. Vamos a darle un aplauso, Joaquín. Gabón. Eso, Gabón. Es así, de Chiclana. Pero el hombre está loco ahí, ¿eh? Se vuelve loco. Y dice, es de día, es de noche, ¡guau! Anda hiperactivo. La verdad que no le reconozco porque está muy nervioso. Estaba encantado, tenía muchas ganas de ir al Conquis y yo creo que por eso está súper... Igual es lo que decía antes Isma, el miedo a irse porque tiene tantas ganas de vivir la aventura que está todavía ahí... Y va a ganar, o sea, tiene muchas ganas de ganar. A mí me recuerda un poco, Luisito, me recuerda un poco a ti en alguna ocasión cuando puede ser verde, o sea, puede ser azul, de repente puede ser verde o de repente puede ser rojo. A mí también, que no lo creas. Según le convenga. Y a mí también me recuerda porque había veces que a Luisito también era mejor como dejarle aparte o meterlo bajo el agua también. Yo no he querido hablar por eso. Bueno, porque como le vaya como a ti lo vais a pasar de lujo porque allí te puede... Sí, me cerraba aquí un rato, así que a muchos concursantes... Bueno, chicos, llega la batalla de todas las batallas, lo venimos anunciando desde las 10 y cuarto. Obviamente hemos vivido un enero exitoso con récords de audiencia y liderazgo todas las semanas, pero era el preludio del Conquist para muchos verdadero, el de la lucha, el de las batallas de los equipos. Vamos a hacer una parada para la publicidad y nos vamos al momento de la llegada de rojos, verdes y azules que es todo un espectáculo con material exclusivo del miércoles. Qué guay. La prueba, com heces? 3, 2, 1, ¡Ya! Lo venido a la perda, ¡no ha hecho la polla, ya, tío! La prueba, com heces? 3, 2, 1, ¡Ya! ¡No ha hecho la polla, ¡no ha hecho la polla! Llega el momento que estabais esperando La super semana Luego lo recordaremos Lunes, martes y miércoles De la próxima semana Con la llegada de los tres equipos ya A la batalla por la icurriña Cada semana en el Conquis Bueno, nos quedaba pendiente Escuchar a Javi, en este caso El ping-pong, en relación a lo que opinaba Del tema de Silvia, vamos a ver Que haya perdido Silvia Pues la verdad que me ha dado un poco de lástima Sinceramente Yo pensaba que ella se iba a quedar Me hubiera gustado que se hubiera quedado Es con la que más migas he hecho O la que me sentí un poquito mejor con ella Y no me ha dado tiempo a conocerla Tampoco mucho Me ha dado un poco de lástima, la verdad La veía muy noble Silvia Y pues no sé, me daba abrazo Y sentía que me abrazaba de verdad Y eso aquí Con tanta penuria Pues agradecía La verdad No sé, yo con Silvia tenía algo especial Me trató, fue cariñosa conmigo desde el principio Y creo que me hubiera hecho los días un poquito más fáciles Pero esto es así Si es la primera Ver a tú cuando Te vayas más Pues no sé Voy a estar todo el tiempo llorando Aquí Pero bueno Nada, hacia adelante Como tengan que decir las cosas en la Zulfeta Tú y Javi Vaya el lío que tiene nadie Este es un iluminado de Dios Este es un iluminado De acuerdo Porque la verdad Ves, por eso lo he dicho antes Fue un momento puntual Yo a este chico Le vi en el autobús Cuando íbamos allí Que era un tío majo El autobús El tío majo Vamos al lío Vamos a ver Cómo van a vivir los equipos Lo que estaban esperando Desde que viajaron Lógicamente Y les ha generado Entre otras cosas Que haya habido Tres eliminados ya aquí En el plato Vámonos al campamento De las chicas Porque empieza la guerra Ha llegado el WhatsApp El primer correo Chicas Eunón Eunón Ha llegado el momento Que tanto estáis esperando Preparados para disputar Vuestra primera competencia Es hora de demostrar Para que habéis venido hasta aquí ¡Bien! Somos equipo verde Somos equipo verde Y tú no Y tú no Y tú no ¡A darle caña! Súper bien El primer correo bien O sea, ya teníamos ganas De competir Contra otros equipos Todas juntas Unir fuerzas Es que Llevamos estos Dos, tres días Ya no sé ni cuántos Un poco agonizando Esperando ese mensaje Que nos avisen Para ir a competir todos O sea que Subidón Es el primer contacto normal En el Conquis Todo es como anormal Claro que sí Hoy vamos a ganar Sea como sea Con este equipazo Nos vengan chicos Chicas Lo que sea Hoy Vamos con todo Tenemos que salir de aquí Yo de la primera prueba Espero que nos fastidien Porque siempre Siempre le dan una vuelta De tuerca más Así que todas las pajas mentales Que nos hagamos Luego Luego ahí estará Julian Para darle la vuelta Y fastidiar Que son los surtos De mi chaval De Alain Así que Sorionac Sorionac Bueno va para Alain Ya como te quiere Alain Está emocionado Ya No y eso Y a ganar la prueba Y así por lo menos Mira pues no te puedo dar regalo Pero Que veas ahí Que Alegría Que hemos dado todo Le dedicamos Hoy la hecurriña Alain Le dedicamos a él ¿Eh? Le dedicamos a él Venga Vamos Cuando me canes Cuando me canes Casi macho Tiene que poner clines En la entrada Va así Pero que es esto El equipo de las mujeres Y la primera victoria Se la vais a dedicar A un novio Por favor Pero Eider Que decepción Yanire Bueno A alguien hay que Dicarle Pero a ellas mismas A las mujeres Bueno En estos momentos Yo creo que Chico necesita eso Claro Pero por un cumpleaños Como no llega Como equipo Le van a dedicar Al novio Y el tal La casa de la padera La casa de la padera Dice Juanito Vale ¿Qué ha pasado con tus chicas? Que yo las creía Más reivindicativas Tienen que ganar Tienen que ganar Pero por ellas Me recuerda A la infunta blanca Que tenía un equipo Que parecían ahí Los happy Esto es igual Subidón 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 Pero si no han ido a la prueba Pero allí es así Demasiado ¿Qué ha pasado allí? Que ha pasado allí Que ha pasado allí Tanto el rato viendo Se nos ha ido a la mitad La fuerza ya Tanto el rato viendo Emociones nuevas Ahora somos equipo Nos llevamos súper bien Luego toca competir Entre nosotras Te apuñalo Ahora somos otra vez De equipo Necesitan un poco De actividad Porque al final Tanto tiempo Sin hacer nada Al final Pues estás así Como una montaña rusa Tanto pensar Y darle vuelta Y ahí no veo mucha Y desde luego Yo a Iván en Lobas Veo poco diente Veo ahí ¿No? Poco diente veo Pero es un equipazo Es un equipazo El de Patri Y ya está preparado Para la pelea Vamos a cambiar radicalmente De tono De nos vamos con los azules Nosotros nos hemos levantado antes Somos gente mayor Lógicamente Ya estábamos despiertos Cuando llegó el correo Porque varios de mis azules Ya habían ido a poner En primera línea de manglar La toalla Bueno Pues llegó El correo azul Atento Chicos noticias Correo Ha llegado el momento Que tanto estabais esperando Es hora de demostrar Para qué habéis venido Hasta aquí Con dos cojones Es un equipo Sí, sí, sí Ay, qué ilusión Que le he llamado Hemos recibido un correo Creo que dice que tenemos que competir Intuimos que ya vamos a competir Contra otros equipos Y con ilusión Y con mucha fuerza La verdad Todos pensábamos Que nos íbamos a enfrentar Entre nosotros Pero al llegar el correo Pues la verdad Es que nos ha cambiado Un poco la cabeza No, a ver qué juego va a ser No tengo ni idea Pero que va a ser Juego de equipos Y que te vas a jugar Los campamentos En los tres primeros juegos Hay que ganar Uno seguro Una vez que tienes ya la comida No quiere decir que te relajes Pero es que te cambia todo El ir comiendo Es que si no Cada día tienes menos opciones De ganar No porque seas bueno o malo Sino que estás debilitado Entonces es importantísimo Si puedes ser hoy Mejor todavía Veo un equipo Bastante completito Y para la edad que tenemos Me ha sorprendido Que bastante fuerte Bastante fuerte A mí cuando vi Dije Esto parece el inserso Con todos mis respetos Sobre todo a ti Tú estás rozando ya Estoy ahí Estoy en puertas De pillarme el apartamento Envenido Todavía no Todavía no Me cago en la leche La gente se va a sorprender mucho Cuando nos vea Seguramente Y cuando nos vea competir Yo creo que se va a sorprender más Porque yo ahora mismo Me daría miedo Duelarme con cualquiera De mis compañeros Yo he aprendido A competir hoy ¿Han aprendido? He aprendido Pues hay que aprender Mucho más todavía Hay que ganar sí o sí No quiero ir ya Hay alguna pista aquí Escrito ¿A quién lleva el estandarte? Tú que has ganado el juego A ver, un bachete Vamos Vamos ahí Llevamos todo, ¿no? En la mochila Llevamos el cintrón Llevamos todo Yo como azul que soy Claro ¿Qué pasa con el Gasquistarra? Con Josia No se le vea, ¿eh? ¿Dónde anda? Está ahí preparado Para el juego No, ahí sí Ahí sí Pero es que no le veo ahí Bueno, espera Que solo habla Javi, chico ¿Yo qué quieres? Eso te estoy diciendo Está monopolizando A los azules, Javi Pero esto qué es Este equipo Estamos ahí un montón de basquitos Estamos un montón de basquitos Y tiene que venir un gaditano A quitarle el protagonismo Oye Pero Bueno, bueno, Juanito Este equipo al final Con la... Josian, ¿dónde está Josian? Que ya te voy a buscar a Josian ¿Pero qué, Josian, moño O este, el de Vitoria? No, Josian, el de Gastel Bueno, ya va a salir Josian En el juego le vas a ver En la curriña ya le viste Que yo con un hijo ¡Toma! Bueno, vámonos Vamos, ya está Vámonos al equipo rojo Caballo, ya está Ya está, ya vamos Ya vamos, ¿vale? Ya vamos con tu tallita Ya vamos Ay, se me había olvidado Que habías estado con yo Dame un beso Se me había olvidado, Gorgas Es que lo pasé también contigo El cine vienes a Atrápame Silvia, Atrápame, Conquis Y Silvia, va a venir Silvia La semana que viene Vienes a Atrápame El lunes, ¿eh? Venga Vale, bueno, pues Ahí te espero Bueno, nos vamos al campamento rojo El campamento rojo Es todo mega Es mega, mega, mega Tienes más megas que mi móvil ¡Mega, vámonos! Ahora, ahora os quiero ver Chiquito, vamos, chiquito Bueno, chavales, hay un besito Ha llegado el cartero Esto es bueno, tío Al menos hay emociones, ¿no? No estamos a la puta mierda sin nada Ha llegado el momento Que tanto estabais esperando Es hora de demostrar Para qué habéis venido Hasta aquí Ya lo sabíamos, tío Venga, vamos a ver ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volta, que iras, tío, arte! ¡Vamos! Dios Pues somos hombres espartanos ya Más que chavos yo Ya verás, ya Hemos estado jodidos Pero seguimos animados Estamos hasta la polla Pero ¿por qué? Porque queremos ganar, ¿o no? Vamos a partir la pana ahora Y ya está Vamos a por todas, ¿no? Nos merecemos ganar hoy, tío Por los cuatro días Que hemos estado aquí Mirad la cara del pobre Martín, tío Claro, su puta madre Hombre, hombre Martín, otros tantos, ¿eh? Claro, su puta madre Viene, viene, viene A ver puto el labio, tío Ahora que Así no puedo ligar luego Yo quiero ir allí Darlo todo Y a tomar por culo Y que sea lo que sea Pero hay que ganar Hay que pensar en ganar Y ya está Somos a tope Preparados para competir La hostia Todo un equipazo Cuatro días en la mierda Y todavía la moral alta, tío Dejar los cojones Y a machacar a todos Las ganas que teníamos De salir de aquí Pues lo que vemos ahí A intentar ganar A dar por culo a todos Y a Rico Hoy supongo que ya Después de haber hecho Una prueba de equipo Habiendo un ganador Un segundo Y un perdedor Cada uno se irá A su campamentito Con su respectiva dinámica De nominaciones De tal y de cual Y que los del Rico Pues cojarán Del campamento Rico Hay que quedar primeros No es que No nos vale otra cosa Mucho En serio, estamos fuertes Y es que es el día Nos merecemos Después de cuatro días Nos merecemos No tengo que hacer nada Simplemente llevarme bien Con ellos y darles confianza Y creo que lo he conseguido Así que ¿No? ¿Estáis conmigo, equipo? Bye bye Luego una vez que sepamos la prueba Pues se pueden dar más consejos Entonces si no sabes lo que viene Pues eso, simplemente Que seamos un equipo, tío Que no se nos vaya a la olla Y a poder ser Que me hagan caso Y que voy a escuchar Si tienen algo que proponer Pero bueno Que depende de la situación ¡Gora, Gora, Guau! ¡Gora! No olvida Por el juego de palabras Como es Gara, Guau Pues Gora Gora, Gara, Guau Gora ¡Gora, Gora, Guau! ¡Gora! Luego el perro ladrador Es poco mordedor Así que Lo importante es concentrarse Y realmente ganar la puta prueba Yo sé que tengo un equipo Mega polivalente Mega fuerte De gente joven Somos capaces de todo Así que Sin problema Pero es importante Que guardemos un poco la calma El orden Y se escuche mi voz Mi voz Me cago en Dios Hay que dar todo En la puta prueba La puta piel Hay que dejar en la prueba Vamos a morir Vamos a por todo, tío Vamos a por todo Nadie puede parar Un equipo así, tío Nadie Nos han tenido que mermar Y todo antes Para intentar igualarlo Intentar Vamos a arrasar Me cago en la puta, tío Ahí está Este equipo ¿Os acordáis del Robert Duval En Apocalypse Now? Aquí lo que se huele Es la testosterona Por la mañana Mi pachi me ha venido a la mente Un sábado a la noche Un polígono Los coches con la música A tope Con este equipo que va a salir a morir Pues a mí me encanta este Gochón Yo quiero a favor del equipo rojo Y esta vez en serio Que creo que van con ganas Y van motivados A ver, esta actitud de Gochón es buenísima A mí me encanta Le he visto a Iber disfrutar del vídeo Y he de decir Que cada vez que salía Gochón Ponía una cara de cariño Mientras resoplaba así Ahora, rájate Oye, sí Un... ¿Puedo dar? Puede, puede Proceda La moda esa del vocabulario Que la pusimos de moda Vaya por Dios Como yo Continúa, ¿eh? Sí Sí, bueno, en realidad Es una cosa muy extendida en Euskadi En la que no nos podemos Tampoco poner muchas medallas Pero no es culpa del Conquis, ¿eh? Que aquí se habla así siempre Ah, por lo menos Bueno, ahí está el equipo rojo Precisamente De qué puede pasar en el primer juego Era un poco la cuestión Que estaba planteada Y no, ¿a qué pasa? Has dicho, Pachi Vamos a repasar Cuál era la pregunta De la semana de la web Aquí ¿Quién ganará el primer juego entre equipos? ¡Guau! Pues la gente opina que el equipo azul ¡Guau! Los votantes opinan que el equipo azul ¡Vay! Me ha sorprendido Y la ganadora de la cantín Por ahí la camiseta del Conquis Es Ollane Gallo Fernández De Baracaldo Soriona Soriona, Ollane Bueno, muy guarado De todas formas, ¿eh? Los porcentajes Claro, hay que verles competir La gente quiere verles competir Y no sabe lo que va a pasar Depende mucho De qué juego Van a tener que disputar Eso lo vamos a saber ahora Vamos a inaugurar Podríamos inaugurar, de hecho Una nueva sección En el Conquis, Chema A ver qué te parece Que podría Que podría titularse así Todo lo que Julian te explica En cinco minutos Fetato te lo resume En cinco segundos No, no Es en serio Muy atentos Porque es un juego Que tiene mucha explicación Yo diré 3, 2, 1 Arrancar Los cinco primeros Que vais a participar Ya vais a por los barriles Lo traéis a tierra Cada uno tiene su color Una vez esté el barril en tierra Tenéis que ir a donde está la valla Tenéis que pasar por debajo Cabáis Y pasáis Los cinco más el barril Llegaréis a la rampa De una altura considerable Y bastante vertical Tienes que subir la rampa Con el barril Y también bajar Una vez habéis pasado Seguís el circuito Y llegaréis a una pared Ese barril pasarlo Al otro lado Porque en el otro lado Estará el otro grupo Cinco de aquí Pasan el barril A sus compañeros A los otros cinco Entonces esos cinco Tienen el barril Continúan con la pista Salid de la pared Y veréis unas escaleras Que están en horizontal Entonces tenéis que pasar Los cinco Y el capital Más el barril Por las escaleras Tenéis un poquito adelante Dos travesaños ¿Qué tenéis que hacer ahí? Una tirolina entre todos El resto tira Para tensar la cuerda Y alguien hace la tirolina Una vez llegue El travesaño También tiene que llegar el barril Y ahí Cuando ya la persona Ya ha llegado Y el barril Este ahí Entra en juego el último ¿Qué tiene que hacer? Ir a por el barril Porque está en la torreta Coger el barril O llevar ese barril A la torreta A citar a la polea Y utilizando la polea Subir el barril hasta arriba Una vez que toque el barril La parte de arriba de la polea Haciendo echado el fuego Y como un cohete Por recurrir Tato ¿Estás un poco despistado? ¿Estás al loro? Sí, sí, sí ¿Te has enterado de todo? Sí, sí Sí, claro El barril Eso es cierto Sí, pipa, pipa Y luego la abuela fuma ¿Mi playera me la puedes dar? Porque se me la han cerrado ¿Ves cómo no estás atento? ¿Estás enterado de la prueba? Perfecto, sí ¿Estás enterado de la prueba? Sí, mi compañero Que sí ¡Fetato! Ladies and gentlemen ¡Fetato! ¿Cómo nos vamos a ganar? Con Fetato Cinco minutos de explicación de Julian Ahora os explicaremos el juego Obviamente lo hemos pasado rápido Es que va a hacer Junto con Javi Junto con el de Victoria Los que más juego van a ganar Pero lo ha pillado rápido, Fetato Te hace un resumen muy rápido Bueno, va a ser De los que más juego Mientras está allí, claro Si no, nos viene pronto para aquí Bueno, yo creo que Javi También va a dar mucho juego, ¿no? Al fin de allí también Si no viene pronto para aquí también ¿Habéis entendido En qué va a consistir el juego? Gracias a Fetato Bueno, por si acaso Os ha quedado alguna duda Con la explicación de Fetato Que no creo Tenemos a nuestro tester Isma Que nos lo va a... Cinco segundos Ya llega una de las pruebas Más difíciles Y más sacrificadas De este Conquist La pista americana Para empezar El equipo tendrá que elegir A una persona Que esté esperando En esta torreta Para luego Terminar la prueba Y salir victorioso Con la icurriña Pero antes Os voy a explicar Qué tienen que hacer El equipo Tendrá que venir Y coger uno de los barriles Y los llevarán Por toda la pista americana Haciendo un pedazo de circuito Para empezar Tendrán que pasar Por las palmeras Cavar Un agujero Para pasar El barril Por debajo de las vallas Sin romperla Luego llegarán A la primera pared Tendrán que subir Con el barril y todo Bajar Seguirán Hasta encontrarse Con la siguiente pared Esa pared La volverán a pasar Y llegarán A la tirolina Tendrá que pasar Uno de los concursantes Por la tirolina Y después el barril Y nunca al revés Una vez conseguido esto Tomarán juego Los que estaban aquí esperando Volverán a nadar Llegarán al barril Cogerán el barril Traerán el barril Y tendrán que subir Hasta tocar la polea Que veis aquí En el momento Que toque el barril La polea Tendrán que atarlo abajo Y tiene que seguir tocando Eso Dará el pistoletazo de salida Para que vuelva A subir Y llevarse La pedazo y curriña Y con ello El campamento Rico Ahora sí Ahora ya hemos entendido Lo que nos espera El lunes Y no sé qué sensación Nos ha dado Así a primera vista Pues hombre Yo creo que la pista americana Es una de las pruebas Donde quizás La estrategia Y el que vaya El conjunto ordenado Más tiene que decir Yo creo que en estas pruebas El capitán Es el que más tiene que decir Y yo creo que el capitán Llorón Tiene mucha ventaja Con Gochon y con Patri ¿Por qué por la experiencia? Porque le veo mucho mejor En este aspecto Que a Patrick a Gochon A ver Yo creo que clave También va a ser Vale Es la pista americana Pero es que llevan Un pedazo de barril Y que pesa Eso sí Hay que saber Cómo llevarlo Y qué hacer con él Claro Ese barril pesa una locura Que no es lo que No parece No estaba vacío El tuyo estaba vacío Que me lo estás moviendo Bueno Pero escuchar David se ha mojado Decía Bueno Neko puede ahí Tener una ventaja Por su experiencia Por ejemplo Yanire Juanito Y vengo aquí también ¿Qué equipo? ¿Cómo veis un poquito? Mojaros un poco Yo veo potente al rojo Pero como no Espero que sea más listo Que nosotros el año pasado Que éramos el equipo potente también Y Potencia sin control A vosotros Potente también Porque teníamos a Marichalari Había que coger Que pesara más que el barril Pero Bueno Un saludo a Marino Falta hablarlo Que falta hablarlo antes Y que quede claro Que creo que fue un poco El fallo el año pasado Tener claro Cada uno Claro Que he puesto Dónde tienes que estar Qué tienes que hacer Y si lo hablan Yo creo que ahí tiene ventaja El azul El azul también Hombre Porque las hormonas Del equipo azul Están jugando a otra cosita Ya O sea El rojo El rojo es muy potente Como dice Caballo Solamente que igual El azul y el verde Nos pueden dar muchas sorpresas Yo creo eso también Que el rojo Por ser todos así Chicos potentes Tienen mucha ventaja Pero creo que van a ir Un poco locos A mí me da la sensación De que las chicas Lo van a tener muy complicado Para realizar esta prueba Porque independientemente De lo que es el recorrido ¿Qué es lo que cuenta? Independientemente De lo que es el recorrido Hay una condición física Importante A la hora de Bueno De manejarte con el Con el Con el Con el tonel Hacer el agujero Trabajar el agujero Pasarlo Subir las rampas Y luego llegar A la polea Creo que Los demás No sé si ganarán Pues yo sigo pensando Que es más de estrategia De condición física Y yo Y de los veo más flojear En ese sentido Que en el aspecto físico Y escuchar también Bueno Lo veremos Os recuerdo una vez más Tenemos lunes Martes y miércoles De la semana que viene El martes después De nuestro querido Félix con la noche De que creo que Alguna sorpresita Sobre el Conquis Os va a dar Muy bonita para los fans Y el miércoles El super debate Bueno Los equipos se ven por fin Después de haberles tenido Locos y locas A todos y a todas Nos han intentado Mellar porque Somos un equipazo Tener eso presente Somos un equipazo ¿Vale? A tope Ya por fin Llegó el momento Después de la tortura Llegó el momento De empezar el programa ¿Vale? Somos equipo verde Somos equipo verde ¡Vale, vamos! ¡Hola, vamos! ¡Hola, vamos! Son todos chicas Ahí están, van llegando, tres equipos Es un poco futbolero De 11 componentes cada uno Más el míster, esto lo digo para aislar un poquito Luisito, que tú miras Están a las semifinales Andoni, la Ola Y las chicas de la Real que han ganado En la Supercopa de la semifinal Levante Mañana Atlético-Barça Sorionas Y mañana tenemos fiesta grande Para la Real del Bernabéu y para el Atleti en la catedral Pero eso será otra historia Lo de la Copa es algo al lado del Conquist Es una cosa que ven cuatro Bueno, ahí estaremos de todas formas Vamos a imágenes del juego Para visualizar un poquito lo que les espera Un flash Primer juego de inmunidad Ya sabéis lo que hay en juego Era capitán, tío Y no podía hacer ni su puto trabajo La prueba comienza 3, 2, 1, ya Las manos contra la polea Sube por la cuerda Atenzadla Sube por la cuerda Venga ya, tío Te tenéis hasta la polla ya, tío Cuerda, cuerda Ven, por favor, machi Todos por la misma escalera No tengo la cuerda Cuidado, eh Bueno, Alea y Actaés Veremos lo que pasa Gorka, Vane, vuestros chicos y chicas Silvia A mí me parece que mi equipo va a sufrir un montón Por lo que han dicho de la fuerza y todo Creo que no van a estar en igualdad Es complicada, eh Los rojos están fuertes Pero, o sea Pero le falta Gorka Exactamente, exactamente Falto yo para el ánimo Para el ánimo Pero bien, bien A ver, a ver qué pasa Yo creo que el equipo rojo Tiene fuerza Y luego también ellos Tienen que pasar las paredes Y las pirámides Y todo lo que hay Y también están ágiles Eso es Ya, pero es fundamental El escucharse entre todos Y que no sea un gallinero Claro Justo en el equipo rojo Hay muchísimo gallo Eso es Entonces ahí va a haber Todo el mundo va a querer hacer todo El caso es que llegan los equipos Y aunque sea el primer juego Rojos, verdes, azules No es como en otras ocasiones Que llegan alimentados Que llegan del viaje A los como cansados Pues por el traslado Como mucho No, no Aquí ya llegan machacaditos Y machacaditas Unos más que otros Y tenemos un caso Vimos, por ejemplo En el último debate Creo recordar a Vir Os acordáis de la madrileña Que es fibrosa Es deportista Pero claro Tiene poquito peso Y estaba desfallecida Alguno dijo Bueno, esta chica Ha venido a Madrid ¿Dónde se ha metido? No, pero no Pero claro La cosa Ya empieza a ser más preocupante Cuando una tronzalari Como María Se nos pone La futbolista del Hernani Verdaderamente Contra las cuerdas También Pobre La tronzalari La tronzalari La tronzalari ¡La tronzalari ¡Mérico, qué aire! ¡No hay aire! ¡Sin esta tronzalari ¡30 segundos! Bye, bye! ¡Qué culo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está está aquí cálter? Vamos a desmocarte Vamos a subir un poquito María Ok, eso es Bueno, pues la verdad es que se te queda un poquito encogido el corazón Viendo a María La brava futbolista En una situación ya de tensión máxima Yo creo que ya las anteriores pruebas demostró quizás que no estaba muy fuerte físicamente Y esto no es broma Evidentemente darle la vuelta a esto Le dará Yo creo que hay que ser valiente también para ir al Conquis Porque todo lo que vemos muchas veces la gente igual no se lo cree Pero luego vas allí y te das cuenta de que es verdad, que es duro Y al final la humedad, el pasar hambre, pasa factura Sabemos que dar la vuelta a esto es difícil Allí no hay tiempos de recuperación, no hay margen Y lo tendrá complicado Bueno, pues veremos qué pasa con ella Y lo importante es que la semana que viene vamos a vivir algo histórico en los 16 años de Conquistador Chicos, noticias Ha llegado el momento de que tanto estáis esperando Ya lo sabíamos, tío Después de la tortura, llegó el momento de empezar el programa, ¿vale? ¡Somos de equipo verde! ¡Borra, borra, borra! ¡Son todos chicos! ¡Venga ya, tío! ¡Las manos contra la polea! ¡Venga la cuerda, que chaval! Comienza la competición por equipos ¡Todos preparados! ¡Todos y todas! Y por supuesto, también Fetato Fetato Vamos a bucear un poco en la mente de Fetato Bueno, bucear igual no es el verbo Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí A ver qué pasa Hace 16 años, 16 años tiene el Conquistador Y hace 16 años En un barrio de Bilbao Por ahí corría Fernández Yo con el siguiente Conquist de Bilbao Bueno, con el país vasco Con el siguiente Conquist Quería venir a la primera edición Me apunté a la primera edición Y no me llamaron Era en Argentina No había probado de agua Podía ser en tierra Y yo iba a apuntar a la primera Y era la segunda y la tercera Y nada Viendo, 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 viendo Se acabó la 15 Me apunté a la 16 Y me ponían una pregunta Si sabes nadar No sé nadar Y si no pongo que no sé nadar No hubieran cogido Y puse que sí Y yo esto, ves, está aquí Y tal, pues conseguirlo Y de verdad Hoy no he llegado al último En la prueba No he estado No he estado al último Y he saltado Me he ayudado un poquito Al final Tienen que estar conmigo Las detras, detrás Y al final Me hago aquí Me hago, pues me hago Pero es que al final Me tienen que ayudar Y ya para mí soy yo Soy un lastre Soy para ellos un peso Muerto al final Yo si me voy a dolarme Y si gano duelo Gano duelo y gano Y si no gano Pues es buena suerte Y me voy a ir curioso Y yo viendo esto Que nunca había estado aquí La púdica americana Para mí esto ya era bomba Esa cueva, lo otro ya Mi sueño está realizado Y encima con mi gente De las carreras Que me dedico a coche De carrera tri Detrapando eso Para mí es un sueño ya Y luego ya plato Y ya está Me meto en mis sueños Y ya se ha conseguido Y eso es por eso Es la obligación Bueno, Miquel Vamos a Miquel Ahora amigo Un aplauso otra vez Para Miquel Que nos lo traduce Fetato Fetano Se va apuntando Desde el primer año Sí, pues ya lo dice él Desde la primera edición Y una que le cogen ¿Cómo va a decir Que no sabe nadar Para que no le cojan? Claro, también es verdad Claro ¿Y qué hicimos nosotros Los castings anteriores? Yo creo que no lo entendimos Lo que tiene mérito Es a lo que se dedica Que eso está bien Sí, sí Yo no me he enterado Está en el mundo No, está en el mundo De los rallies Y de los coches Cuéntame un poquito El que es piloto Copiloto Porque speaker no es Desde luego No, no Bueno Sí, podría ser Podría ser speaker Pero ¿Cuál es el mundillo ahí? Pues bueno Tiene un grupito de amigos Que se dedican a las carreras De drift y así Y él pues hace de todo Pues les cambia las ruedas Les va por bocadillos A por botellas de agua Un poquito de todo Ah, vale, vale ¡Upa! Fetato O sea, un poco hombre orquesta Ojo que tengo unas imágenes exclusivas De cómo preparó Jordana Fetato En el duelo Las tenemos, ¿verdad? Voila Fetato Muerte Con todas las ganas Respira Relájate Y... Está nervioso Vale, vale Ahora te pego cuatro sacudidas Y esos putos nervios Venga Y hagaslo todo Venga Sacúdete esos nervios Yo te voy a gritar un poquito Pero no me fregues No, no Respira Respira hondo Respira hondo Relájate Tranquilo No pienses en lo que está en juego Sino piénselo solo en dar el máximo ¿Vale? ¿Cuál es tu estrategia? Agarradme como bien Y de repente sale bien agarrado y pegadme de rincones a rincones a rincones a rincones a rincones a rincones y a ver si cae Ahora sí A ver lo que estamos aparentando A ver lo que estamos aparentando Sí, no, ya Fetato Fetato no, eh Fetato no Luisito, que ya empezamos con los azules Con el sexo Fetato va a ser el primero en el ony en este año ¿Pero qué es esto, Fetato? Madre mía, qué preparación Lo que está claro es que a uno le gustará más, a otro menos, a otro nos encanta Ya sé Tenemos un equipazo 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 Si por lo que fuere quedamos los cuartos, será un mal día Y a este le vamos a mandar a Oscar Chayndia para que lo... Bueno, pues para... no sé, es un caso excepcional Bueno, vamos a ir paso a paso Ahora le hace más falta que le mandes a una piscina que aprenda nada Sí, de momento a los manguitos Fetato es un personaje ¿O no? Soy Bilbao, de aquí Bilbao y Izcaya Y español, claro Sí, pero bueno, mi bandera es la española Me gusta para la enturiña, pero bueno Voy a meter Un calzoncillo Dos calzoncillos Y tres calzoncillos Una chanca por sacaso Otra chanca por sacaso Y meto estas chancras también por sacaso De este tipo monte para que sea por sacaso Otra toalla Y otra toalla por sacaso Ya que conquistamos el fin del mundo con la encuriña Esta es la que va a estar día a día conmigo Para que me apoye y... Y me dé suerte La conseña con un gran poco ahí Yo voy aquí Nadie sabe lo que llevo Lo agarro aquí Cuando es una chaco Te lo has hecho junto de la regla Sí, pero cuando no estaba tan penado En todas rotondas Y estabas ahí del lado Una mano Un dedo Luego la lleno del aire Y la cojo, ¿eh? Ya miras el vídeo de TV O la... Que si bebes, conduces Que si no sé qué Que está la policía Y te va a ir a la detenida Dale Y nada, cero, cero Vamos ahí Bueno Tengo un sorpresón Tengo un sorpresón Porque está aquí recién llegado De la República Dominicana ¡Fetato! ¿Cómo has venido? ¿Qué pasa? Pero, petate una cosa ¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo has venido? Bueno, bueno He tirado para el fondo El grupo España El grupo Español El único 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 Y hay vuelta a casa Aquí Y aquí 7000 kilómetros Pero, ¿cómo has venido? No, no ¿Pero cómo has venido entonces? ¿Cómo has venido? Andando 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 Jodito, aquí tienes a A tus petatos Te apoyas mucho Sí, sí, sí Qué grande eres Un figura Un figura Un figura Un figura Dame un abrazo Petato No, no, no No, no El lugar no me dejó Deja de ir yo Deja de ir yo Porque, ¿sabes qué pasa? He venido Tú me vas a entender He venido porque estos se liaron En el programa se liaron Entonces, yo había llevado un equipaje muy bueno A ver, que no te entiendo bien No Relájate un poco Petato De Bilbao Ya Bilbao Bilbao Español Calla de España Yo había traído un equipaje muy bueno Por si acaso Siempre por si acaso A ver si llevas aquí Me dejaron llevar muy pocas cosas Y me dijeron Cuando veas lo que hago Voy a ir yo Y pues yo A ver qué te parece Yo tenía un gazoncillo Por si acaso Otro gazoncillo Por si acaso Por si acaso Otro gazoncillo Por si acaso A lo mejor Con un partido Con la que está cayendo Nunca se sabe Por si acaso Manguitos A ver Manguitos Me cortaste los manguitos Que te recuerdo Que no sabes nadar Te recuerdo La primera edición No sé mucho La segunda edición De esta edición Sí Yo me pongo ¿Cómo? Con manguitos Pero aún así Por si acaso He cogido también un flotador Por si acaso Porque no voy a Me dejan solo llevar Un objeto Ya No sé por si acaso Cual llevarme Los dos Déjate de hostias Que yo me acuerdo mucho Me acuerdo mucho Del flotador Del champion Aquel flotador ¿Te acuerdas? Un aplauso para Fetato Que por cierto He de anunciar Que Luego en la web De itv.us Hay una página En la que se traduce Todo un servicio especial Es sobre Fetato Solamente sobre Fetato Bueno Ainhoa Es broma esto último Ainhoa Resumen de la noche Pues sí A Fetato no lo entiende nadie Pero todo el mundo habla del Pachi Vamos a repartir el premio Erre Camendi Y también La gente se ha sorprendido mucho Al ver a Neko Champa Chuchillo Veamos el primer tuit Aquí tenemos el plan de Neko Para sobrevivir a los mosquitos Y coronavirus incluido Siguiente Es que a Fetato Le han hecho ya un club de fans Aquí tenemos a Fetato Que no necesita nadar Porque camina sobre el agua Ánimo a Fetato Desde su club de fans Y este es el tuit ganador Del premio Re Camendi Se rumorea que Lo de que Fetato No sabe nadar Es pura estrategia La foto que circula Por las redes Lo deja claro Pues Orion A conquistar El premio Re Camendi Bravo ¡Ay Fetato! ¡Qué gallo te lo tenías! Bueno Te espero el lunes En Atrápame si puedes Que los conquistas Este año van a ser protagonistas El fin de semana Estará Isma Y todos los conquistadores En el Atrápame Fin de lunes Martes y miércoles Madre mía No vamos a salir de aquí Y estamos deseando Quedarnos para disfrutarlo Con vosotros Con Fetato Con Silvia Con todos Es que ricasco Hasta el lunes Con Lula ¡Cabón!